No se iba a imaginar cómo era el COVID, ni siquiera que íbamos a tener una cosa que se llamase el COVID. Todavía no evaluamos completamente los impactos de una epidemia en todo el globo terrestre, que mató decenas de millones de personas y que paralizó durante un año o más, porque aún se experimenta el tema, el capitalismo mundial. Mira, ni Lenin ni los bolcheviques imaginaron que con su propia fuerza política y su tesis se podía detener el capitalismo de una manera tan brutal y rápida, y se detuvo, se detuvo. Y lo vimos, todos fuimos testigos, protagonistas y víctimas. Y entonces, ¿esos virus qué son? Bueno, de acuerdo al análisis de Norhow, si yo lo volviera a leer, o si se vendiese el libro del premio Nobel, el tipo estaba completamente equivocado. Porque estos virus que cada vez con más intensidad aparecen, unos menos dramáticos, otros más, quién sabe los que vienen, son demostraciones de los cambios, de los ciclos de vida del planeta, que están siendo interferidos de manera brutal por los cambios del ciclo de la vida. Y entonces, aquí, digamos, ante este primer envión, digamos, la actitud humana varía. La inmensa mayoría no se da cuenta, mira abajo, como si nada fuese a pasar. Es una tendencia natural a la inercia, porque es tan complejo el problema que es mejor no pensar en él, que es la peor de las salidas. Alguna, muy reaccionaria, muy ligada a intereses económicos concretos que se afectan por la situación, construyó temas, incluso contrató científicos, los puso a hablar por televisión, también contratada, diciendo que eso no existía, que eso era cuenta de urichinos, que eso era simplemente una oleada más de calor del sol. Eso se llama el negacionismo, con mucha fuerza en Estados Unidos, que allí hay un gran sector de la población que decididamente es negacionista. Negacionismo hay aquí en Colombia, aquí en esta sala, indudablemente. En mi gobierno hay negacionismo. No, eso que se está hablando es carreta. Eso no es, ese Petro está echando chacha. O sea, el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá se hundió en el Consejo de Bogotá, en la época de Bogotá Humano, porque un concejal dijo que la crisis climática no existía. Y los demás le creyeron, y el plan estaba ahí construido muy balbuciantemente alrededor de cómo ordenar una ciudad ante la crisis climática. Que de ahí salió el principio de ordenar el territorio alrededor del agua. Bueno, negacionismo hay. La creencia de que esto que yo hablo no es cierto o no tiene la dimensión de, por ejemplo, de que nos podemos extinguir en cuestión de dos siglos. Pero, lo que yo quiero transmitir aquí es lo que yo he leído de la ciencia. Si no me creen a mí, no es sino abrir las páginas del panel de expertos de las Naciones Unidas o de los principales científicos que por todas partes y de todas las naciones hablen, hablen de este tema, para ver si miento. La ciencia es lo que nos está diciendo esto. Es la ciencia. No es un partido, no es una ideología, no es una corriente cultural en la humanidad, no es un país. El gobierno de un país no es la ciencia. Entonces, esa ciencia nos pone en una situación dramática quienes hacemos política o empresa o tomamos decisiones o cualquier, nos pone en una situación dramática cualquier ser humano en el planeta Tierra, que se acerque a conocer este tema. La ciencia nos dice que tenemos que actuar ya. La ciencia puede fallar. La ciencia ya ha fallado en los cálculos de los modelos que ha propuesto y de los tiempos y la cronología que ha propuesto a las famosas Cops de Naciones Unidas. No por cháchara se reúnen 190 presidentes de todo el mundo en las Naciones Unidas cada año, no por cháchara. Venga la seguridad que no es por eso, ni por turismo. Es porque hay un problema real. Y un problema real en el corazón mismo de la existencia de la especie humana. Sí, hay actitudes diferentes. No es lo mismo si yo estoy en un país en una isla del Caribe, así yo estoy en los Andes. No es lo mismo si estoy al borde del mar, si estoy dentro, en Estados Unidos profundo. No es lo mismo si yo tengo con qué vivir y no tengo con qué vivir. No es lo mismo si yo estoy en las empresas que generan CO2 que en las empresas que no generan CO2. Las percepciones pasan de este problema a través de la estructura misma de la diferenciación social, económica, política de la humanidad. A cualquier islita de esas Bahamas, vamos a poner el ejemplo, o Barbados, cuyos gobernantes conozco personalmente, ustedes hablan con el gobernante de Barbados y no es lo mismo que si hablan con el gobernante del Canadá. En los modelos que ellos van conociendo como políticos y gobernantes de cómo serán los escenarios en la próxima década, pues a Canadá le va de una manera, a las Islas Barbados le va de otra manera. En las Islas Barbados hay casi una revolución política de exigencia unánime, gobierno y sociedad, de que se tiene que actuar en la COP. En Canadá hay cálculos, porque si se quita el hielo, hay más agua. Y así, digamos, en todo el planeta. No es lo mismo si se plantea este tema en Venezuela, no se plantea. Si se plantea en Abu Dhabi, donde van a hacer la próxima COP, paradójicamente, que si se plantea en un país agrario de América del Sur, el Uruguay, por ejemplo. No es lo mismo esta conferencia que si estuviera en una facultad de economía en la nación, porque aquí estamos metidos en el meollo del tema. Un directo amigo de la izquierda dice, ¿Usted para qué se mete en eso? Si es que Colombia aporta, no sé qué, el 0, 1% de las emisiones de CO2. El tema químico es que entre más emisiones de CO2 se acumulen, CO2 equivalente, porque hay varios gases similantes, más se calienta por su factor de concentración de la radiación solar, más se calienta la superficie terrestre. Una vez, hablando con Lucho Gardoso, mi compañero que le llegó el tema, era el alcalde por primera vez, dijo, es que la temperatura va a crecer 0,1% promedio en la superficie terrestre. Entonces, me dijo así todo, ¿cómo es él? No, pues, entonces es chévere, porque en Bogotá podríamos empezar a veranear. 1% de la superficie promedio del planeta desencadena cambios planetarios en las cantidades del agua que se evaporan o se derriten, que van en el ciclo de agua, pero diferentes que antes, que rompe los cictos vitales de muchas especies, sobre todo las invisibles, virus, bacterias, etcétera, y se desencadena, así como se le quita a uno un nudo, un saco, se empieza a desmadejar todo el saco, hasta que no hay saco, no hay vida. Uno de los científicos dicen, ¿qué pasaría con dos? Bueno, y empieza un cálculo de escenarios. Ya no estamos en el uno, ¿cierto? Y ya difícilmente los científicos dicen que podríamos sostenernos en uno y medio. Y ya el famoso dos, que era el gran objetivo de no llegar de las Naciones Unidas, se acerca cada vez más. No.